Una es una diadema de época romana de una niña encontrada en un ajuar funerario en la calle Escalzo de aquí, la otra el tríptico de la Lamentación, con una restauración exquisita, una obra que si no es por esta restauración que se lleva a cabo a lo largo de muchísimos meses y por grandes profesionales era imposible ponerla a disposición del público. Esto hace que nuestro museo suba la calidad y que soporte un título importante como uno de los museos más referenciados a nivel andaluz. Gracias.